¡Suscríbete! ¡Aguanta! ¡Explosivo arriba! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Arriba conmigo! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Ya lo tienes! ¡Uhú! ¡Buenísimo el trabajo equipo! ¡Preparados! ¡Rebote rápido! ¡Tres! ¡Ya va! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Lo tenéis, ¿no? ¡La última! ¡Tú puedes! ¡Vuelve! ¡Y estira! ¡No! ¡Un más! ¡Sueve! ¡Estira! ¡Suelta el disco! ¡Prepárate para los fondos tristes! ¡Simples! ¡Eso es! ¡Con energía! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Sube! ¡Atrás! ¡Controla! ¡Y suelta! ¡Nuevo estímulo para tus bíceps! ¡Y ahora! ¡No te rindas! ¡Ocho simples! ¡Ocho! ¡Preparados! ¡Buenos! ¡No te rindas! ¡Arriba! ¡Más! ¡Más! Perfecto, otra vez Baja, sube, toca y abre Ejercicio potente para empezar Cadera arriba Codo con rodilla Y eso es Fenomenal, estira, sube Estira, sube el brazo, justo por encima de la cabeza Todos los movimientos con la misma pierna Perfecto, chicos, nos incorporamos a un lado, cuádrices Lleva la cadera hacia atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!